Yo también estoy sorprendido Por el poder que tengo ahora Yo también estoy sorprendido Por el poder que tengo ahora Entre la vida y mi amor Yace la inmortalidad Están cerca el día del juicio Basada en la obra original de Akira Toriyama En este mundo Hay un dios que crea la vida y las estrellas Por otro lado También hay un dios que destruye la vida y las estrellas Creación y destrucción Necesitamos ambas para mantener el equilibrio en el universo ¡Suscríbete! 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 La justicia no se servirá sola Déjame guiarte Mientras viva nadie conocerá el sufrimiento Por el poder de las estrellas Supongo que ahora es mi responsabilidad ¡Caemos como moscas! Parece que me tocará entregar el mensaje Tipos malos ¡Atentos! No me gusta quedarme esperando No me gusta quedarme parado Esto es un desafío ¡Ajú! ¡Ajú! ¡¡Ajú! ¡Ajú! Este tipo es increíble. Está más allá de mi nivel. Es un honor luchar a su lado, señor. Escuche que dan una buena recompensa por entregarlos a ustedes. Conocerán la serenidad. En paz. No tienen derecho a vivir. Ni un paso más. Una demostración de criterio superior. Tiempo de ganarnos nuestro lugar. Bueno, ya veo lo que tratas de hacer. No tienen espacio. Para mi suerte todavía tengo uno que otro as bajo la manga No todo No me agrada regresar aquí Tomen su merecido ¿Alguien más? Se lo tenía bien merecido Es sorprendente Sabes que este dolor solamente me hará más fuerte Yo sabía que era fuerte y poderoso Pero creo que lo subestimé Ahora acabará con todo No, no eres nadie para imponer tu autoridad Esto no se va a quedar así, ¿oíste? ¡No! La justicia no se servirá sola ¡No! 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 Supongo que ahora es mi responsabilidad Haremos como moscas Parece que me tocará entregar el mensaje Tipos malos No debemos resignarnos, Darko Así que entiende que el deber que tengo ahora Es acabarte con mis propias manos ¡Prepárate a morir! ¡Infeliz! ¡Con esto no me derrotarás! No me gusta que vamos a esperarte De todas las peleas que he tenido Él es el enemigo más poderoso que me ha tocado ¡Te juro que no me daré por vencido! Es un amor luchar a su lado Tiempo de ganarnos nuestro lugar Te advierto que esta vez soy un poco más fuerte Creo que el saque no está mal ¡Supongo! 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 ¡Free! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Me entiendes! ¡Tú nunca me podrás ganar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quieres seguir peleando? Te recomiendo que mejor regreses a tu planeta mientras estás en ventaja. Para mi suerte todavía tengo uno que otro haz bajo la arma. ¡Claro! Solo falta que yo te deje ganar. ¡Que tus golpes me están haciendo cosquillas en el cuerpo! ¡Gracias! ¡A ti te eliminaría a grandes! ¡Gracias! No, Thor. No me agrada regresar aquí. Tomen su merecido. ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Prepárate! ¡Gracias! ¡Aah! ¡Gracias! Me faltó alguien ¿Alguien más? Se lo tenía bien merecido Victoria total ¡Te tengo! ¡Márter! ¡Explosivo de dragón! ¡No! 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 Creo que ya es hora de que pelees contigo ¡No! ¡Gracias! 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 Es hora de acabar con esos! ¡Ahora es mi turno! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La animación. Ahora sí. Sin más creaciones. Estamos ya en la sección de los saludos. Ya saben. Si quieren participar en esta sección. Lo único que tienen que hacer. Es dejar su comentario aquí abajito. Ya saben. Pues en la cajita de comentarios. Muchachos. Ahora sí. Sin más creaciones. Nos vamos a la sección de los saludos. Enviamos saludos para el apachito divino. Saludos especiales para el apachito divino, muchachos. Le damos acá su corazón y su like a ese papu. Saludos especiales para el gran Goku teorías DBS. Saludos para el gran Goku y 10 veces muchachos Vámonos con el Isaac Saludos para el Isaac, le damos su corazón y su like Para Lucio Becerril También saludos especiales Para Iván Sánchez también, excelente Vámonos con Rodri MNZ Saludos especiales para Rodri MNZ Muchachos, saludos Vámonos con Héctor Valenzuela No, Héctor Venezuela muchachos Dice Daruma, ok, no va a salir del reino Excelente, nos vamos con Ezequiel Núñez Saludos especiales para Ezequiel Núñez Ok, vamos con Yolina Marín Dice, ok, cuántos capítulos va a tener la teoría Excelente, la teoría va a tener muchos capítulos muchachos Vámonos con Fernández Valencia Saludos especiales para Fernández Valencia Ros Melvera, Fernando Figueroa Esquiel Núñez nuevamente, Alfredo Velarde Jaime Rafael Moreno Silva Saludos especiales para Jaime Rafael Benigno Valdes Gerardo en Segovia Kevin Sussuyul Edgar Franco, Beatriz Lara Manuel Orejuela Rivera Y se han probado Bueno muchachos, eso sería todo de momento Enviamos saludos a todos muchachos A todos, a toditos Ok, bueno muchachos Creo que sería todo de momento Y bueno, pues ya saben, ¿no? Ahora sí muchachos Sin más relaciones Nos vamos directo A las teorías Teorías e hipótesis de fans Ya saben, si quieren participar en esta sección Lo único que tienen que hacer Es dejar su teoría y su hipótesis Aquí abajo En la cajita de comentarios De esa manera Todos podemos participar Todos muchachos Ahora sí, sin más relaciones Nos vamos directo A las teorías e hipótesis de fans Antes de irnos con las hipótesis y avances Lo primero que tenemos que hacer Es irnos a la parte final De lo ocurrido en el capítulo anterior Comencemos El capítulo termina Finalmente con Esper 2 Saliendo y luciendo sus nuevos poderes El científico está bastante emocionado Debido a que este Esper Tiene más poder que los anteriores Al científico se le ve bastante confiado Ya que él tiene la seguridad De que Esper 2 Es capaz de derrotar al Daruma Ikari Lo que el científico no sabe Es que el Daruma Ikari Pues es una versión de Daruma Que ya no tiene esto, ¿no? Ya no tiene unas limitaciones Como el honor y ese tipo de cosas, ¿no? Ya que el Daruma Ikari Simplemente ya tiene la cabeza fría Simplemente es bastante calculador, ¿verdad? Así que no creo que le dé chance, ¿no? Alguna forma u otra Al Esper 2 De que se adapte a su nuevo cuerpo Así que sin más relaciones Nos vamos directo A la hipótesis número 1 En la hipótesis número 1 ¿Qué tenemos muchachos? Finalmente tenemos La derrota del Daruma Ikari Muy posiblemente muchachos En este capítulo que se viene Daruma Ikari Se vea en serios problemas O en serios apuros, ¿no? Debido a que Esper 2 Aparentemente lo va a superar en cultivo Pero Debemos tener en cuenta De que el Daruma Ikari Si bien es cierto Que podría ser superado en cultivo Pues él es un genio El Gran Dicaster El Gran Dicaster ya lo dijo Que Daruma Ikari Es incluso más astuto E inteligente que Daruma Así que debemos tener muy en cuenta eso Yo creo muchachos Que el Daruma Ikari Lo que podría hacer Sería aprovechar Más que nada De que Esper 0 Es nuevo, ¿no? Es nuevo Recién ha nacido Y no está adaptado A su nuevo cuerpo de espectro Yo creo que Daruma Ikari De alguna forma u otra Pues podría aprovechar Eso a su favor, ¿verdad? Aprovechando de que Esper 0 Todavía no está acostumbrado A tener un cuerpo espectral Pues Daruma Podría aprovechar Para dañar su esto, ¿no? Su punto vital, ¿no? El núcleo Todos los espectros Tienen un núcleo Y Daruma Maligno Ya sabe cómo dañarlos Así que muy posiblemente muchachos Él trate de aprovechar esto A su favor, ¿no? Y dañar ese núcleo De la Esper 2 Para de esta manera Vencerlo más fácilmente Ok muchachos Esta teoría También va de mano Con la hipótesis número 1 La cual sería La rebelión de Esper 2 Todos sabemos de antemano Que Esper 2 Pues tenía una gran admiración Por Daruma, ¿no? Debemos tener muy en cuenta Que Shirasaki Pues cuando Daruma Estaba ahí, ¿no? Todavía con su padre En el palacio Pues Shirasaki Pues era de los que más Lo defendía, ¿no? A capa y espada Decía, ¿no? Que Daruma Es un ser honorable, ¿no? Es un guerrero honorable Y pues de alguna forma u otra Pues Shirasaki Lo defendía bastante, ¿no? Así que muy posiblemente muchachos Que Esper 2 De alguna forma u otra Recuerde, ¿no? Recuerde su vida pasada Cuando todavía era el príncipe Y de alguna forma u otra Pues se dé cuenta, ¿no? De que está peleando con Daruma Y diga, no O sea, yo no debo pelear con Daruma, ¿no? Y de esta manera Se rebele contra el científico Se rebele contra el científico Y pues empieza a destruir Todo su laboratorio, ¿verdad? Todo el laboratorio Todos los experimentos Que estaban ahí Y todo, ¿no? Y de esta manera Pues ya dejando al científico Ya pues en bancafota, ¿no? Ya dejándolo ahí, ¿no? Yo creo que eso también Podría ser una buena Esto, muchachos Una buena teoría No sé qué opinan ustedes Es una gran hipótesis Y también tenemos, muchachos El posible rescate De Daruma y Nana Ya de antemano sabemos, muchachos De que Nana Creo que no va a morir Ya que Daruma Pues precisamente Ha viajado a ese mundo Para evitar eso, ¿no? Para evitar que Nana muera Así que yo creo que Nana No va a morir Y tiene que ser rescatada De ley Por el Daruma Ikari Debemos tener en cuenta De que el Daruma Ikari Aún tiene una transformación ¿Se acuerdan que Antes el Grandicast Ya filtró un diseño De Daruma Con su peleaje Así medio Vosa, ¿no? Pero con sus manchas Con sus vallas Así como de tigre Yo creo que el Daruma Ikari Pues de alguna forma u otra Pues se va a tener que fusionar Con Garutora, muchachos No sé, algo me dice eso, muchachos Que el Daruma Ikari Posiblemente se fusione Con Garutora O lo asimile, ¿no? Para de esta manera Obtener sus poderes, ¿verdad? Es por eso que Ahí nos presentan Un Daruma Que tiene gafas Y tiene esto, ¿no? Tiene como vallas, ¿no? Como si fuera un tigre, ¿no? Como si fuera Garutora Pues, muchachos Yo opino eso De que el Daruma De alguna forma u otra El Daruma Ikari Va a asimilar a Garutora Y como que se va a fusionar, ¿no? Con Garutora De esa manera Pues va a obtener De esta nueva forma, ¿no? La que parece esto, ¿no? Un Daruma Ikari con gafas Y con unas Vallas de tigre, ¿no? Ahí en el cuerpo Ya que ¿Qué sería, no, muchachos? O sea, no creo que sea Saru Ya que Yo insisto más En que podría ser Garutora Pero bueno, muchachos Ahora sí, pues Ahora sí, pues Sin más lecciones Disculpen un poco Ya que ando un poquito mal De la garganta Es por eso que no sé Si el capítulo De Goku El Saiyajin Infinity Va a demorar un poco más Muchachos De lo estimado Porque Tengo que recuperarme Un poco de la garganta, ¿no? Para seguir grabando Y demás Voy a tratar de mejorarme, muchachos Pero bueno Ahora sí, pues muchachos Sin más lecciones Pues nos vamos directo A las teorías E hipótesis de fans Ok, muchachos Ya saben Si quieren participar En esta sección Lo único que tienen que hacer Es dejar su teoría Y su hipótesis Aquí abajo En la cajita de comentarios, ¿no? De esa manera Todos podrían participar, ¿no? Todos, muchachos Ahora sí Por sin más lecciones Nos vamos directo A las teorías E hipótesis de fans En eso vemos Como Daruma Pues hace unas revelaciones, ¿no? Le dice, no Que ese tipo Es más temible que él Ya que ese tipo No tiene piedad Y ese tipo No se anda con juegos Simplemente Ataca y va con todo Desde el principio En eso vemos Que Daruma También le revela a Nana De que en una ocasión Casi El Daruma maligno Derrota a Saru De momento Pues Nana Se encuentra muy confundida Ya que ella Tampoco conoce La existencia de Saru En cierto punto de la pelea También vemos Como el Daruma maligno Se deja robar Una gota de sangre, ¿no? Pero esto Lo hace a propósito Ya que era parte de su plan Para llevarlo A donde se encontraban Los experimentos Y el caldero Refinador De espectros El Daruma maligno O el Daruma De la sabiduría Ikari Vemos como en todo El transcurso De las peleas Humilla al científico Diciéndole que sus creaciones Son basura Y que también Son muy mediocres Mientras que el Daruma maligno Seguía masacrando Espectros Uno tras otro El capítulo termina Con la llegada De Esper 2 En eso vemos Como finalmente Esper 2 Ha sido creado El científico Se alegra bastante Se alegra De sobremanera Ya que el piensa Que Esper 2 Va a ser capaz De humillar Y de votar Al Daruma maligno Y wow amigos Tremendo capitulazo Sin duda alguna Me gustó Me encantó Como siempre El gran Kenny Luciéndose Con sus grandes sagas Ok Ahora sin más creaciones Nos vamos directo A la hipótesis Número uno En la hipótesis Número uno ¿Qué tenemos muchachos? Pues finalmente Tenemos El fuego Contrafuego Muy posiblemente Muchachos En este capítulo Que se viene Veamos en acción A Esper 2 Por la cara Del científico Muchachos Y por la alegría Del científico Yo diría Que Esper 2 Sin duda alguna Le va a causar Muchos Pero muchísimos Problemas Al Daruma De la sabiduría Ikari Ya que estamos viendo De que cada vez Los espectros Que salían Eran más fuertes Pero este Ya es el Esper 2 Y según el High Que nos está dejando El gran Kenny Aparentemente Este Esper No va a ser tan fácil De lidiar Muy posiblemente Este Esper Sea capaz De poner Contra las cuerdas Al Daruma Maligno O al Daruma De la sabiduría Ikari Ya que estamos viendo De que este Esper Pues es de los Esper Más actualizados Que tiene el científico Y es de los mejores Porque Recordemos Que los Esper Mientras El número Sea más bajo Pues va a ser Más fuerte ¿Verdad? Así que muy posiblemente Muchachos Yo opino Que algo así Va a pasar De que este Esper Va a poner En serios aprietos Al Daruma Ikari A no ser Muchachos Que muy posible Este a punto De derrotarlo O lo derrote Muchachos Tendríamos que ver Como se las arregla El Daruma De la sabiduría Ikari Para de alguna manera Idear una estrategia Para encontrar Un punto ciego Y vencerlo ¿Verdad? Bueno muchachos Eso se viene en el capítulo Que llega El próximo sábado Ya saben muchachos Como siempre A la orden del día Y bueno muchachos Creo que nos estamos olvidando algo Creo que no Bueno mientras tanto Pues vamos a ir comentando ¿No? Que más ha pasado En este capítulo Podemos ver también Pues muchachos Que de momento El Gran Kenny Nos tiene En un Gran Hai ¿Verdad? Ya que de momento Tampoco Nos está poniendo Muchas cosas Ahí esto ¿No? O sea De momento Como que se las está guardando ¿No? Bueno Yo Me sigo preguntando Muchachos En donde se encuentra El viejo Haisun Hasta el momento Muchachos O sea bueno Aparentemente No está en el Reino de Leviatán Yo pensaba que estaba En el Reino de Leviatán Pero no No está ahí Ya que cuando fueron Los Los estos Los aliados Del Rey Ishisaki Al Imperio de Leviatán Pues ahí no estaba ¿No? El viejo Haisun No estaba ahí Así que ¿Dónde está? Bueno muchachos No sé Dónde podría estar Pero yo creo Que podría estar también En el esto ¿No? En el Reino Heilan Quizás Quien sabe Ahí masacrando ¿No? A Kiri Heilan ¿No? Ya todos sabemos Que Kiri Heilan Pues para este punto Es muy muy débil Ya Ya esto Ya no es una amenaza Ni nada ¿No? Así que muy posiblemente Esté ahí O esté en otra galaxia Haciéndose más fuerte Ya que lo que quiere El viejo Haisun Es superar A Daruma ¿No? Pero no a Daruma Solamente esto Superar A esto ¿No? Completamente Tanto a Daruma Como a Saru En sus máximos poderes Esas son las ambiciones Del viejo Haisun Y también El ave Fénix También le dijo Que él Pues podría ¿No? Superarlo Tardo o temprano Si es que se aliaban ¿No? Pero también tiene que buscarle Una piedra hexagonal Así que muchachos Yo creo que muy posiblemente Pues el viejo Haisun Esté buscando Una piedra hexagonal Para de esta manera Pues cumplirle Esto ¿No? Cumplirle su palabra ¿No? Al ave Fénix ¿No creen? Yo creo muchachos Que cuando el viejo Haisun Se vuelve a enfrentar Con Daruma Pues este ya va a tener Todo el poder ¿No? El poder ya del esto ¿No? Ya completo El poder del ¿Cómo se podría decir? Del ave Fénix Dominado Y con la piedra hexagonal ¿No? Bueno Supongo que Va a conseguir De alguna forma u otra Una piedra hexagonal Ya que todos sabemos Que hay muchas Piedras hexagonales No solamente es una Así que De alguna forma u otra Yo creo que el viejo Haisun Pues va Esto ¿No? Va a invadir un imperio Y de ahí la va a robar ¿No? Va a robar una piedra De ahí Y con eso Pues va a ir con todo A enfrentar a Daruma ¿Verdad? Ya que también Estamos viendo De que el viejo Haisun Aún sigue viendo A Shi también O sea De alguna forma u otra Creo que En capítulos pasados Dijo el viejo Haisun De que quería Conquistar a Shi nuevamente O sea Quería lavar el cerebro ¿No? Como antes Espero que no cumpla Su cometido ¿Verdad? Bueno Ya que Bueno El patriarca Haisun Pues para mí Es de mis personajes ¿No? Favoritos de la saga ¿No? Espero que Bueno Ahí tenga esto ¿No? El gran Kenny Pues le dé una gran aparición ¿No? Cuando vuelva a aparecer Y bueno muchachos Eso ya se verá más adelante Así que sin más leaciones Pues nos vamos directo A las teorías A las teorías A la hipótesis de fans Empezamos esta sección Muchachos Con César Martín Batallas Si mi estefa ¿No? Cuando Saru despierte Habrá subido a otra etapa Pero medio Gracias Vámonos con Juan Famón Peña Excelente Si todos nos ponemos atención Debemos que pensar Que Saru puede Ser su gafo De hecho muchachos En este momento O en este capítulo Si se han dado cuenta No esto ¿No? No hemos visto A esa forma de esto ¿No? A la nueva forma De Daruma Que nos estaba enseñando El gran Dicasti Esa forma Medio morada ¿No? Que se parece a Garutora Que tiene sus colmillos Y sus gafas Y también tiene esas vallitas ¿No? Como de tigre Por eso yo pienso muchachos Que podría ser Garutora En esa forma No sé si va a salir En el siguiente capítulo muchachos Pero esperamos que sí Ya que estaría muy buena La inclusión de Garutora Como esto ¿No? Como ¿Cómo se puede decir? Como una bestia más ¿No? Para Daruma ¿No? Que ahí le presta su poder Y pues de esa manera Pues Daruma también pueda usar A Garutora de vez en cuando Y también a Saru ¿No? Ya que Hemos visto que Saru También como que se cansa ¿No? O sea ¿No? Saru no Tiene creo la regeneración Demoníaca de Daruma Y por eso que Cada vez que Despierta su poder Como que ahí se va desgastando ¿No? Y tiene que descansar Un par de semanas creo O un par de días Para que vuelva nuevamente Su poder Lo cual pues tiene mucho sentido ¿No? Pues si no sería muy fuerte Ok vamos con Armando García Saru puede ser el rey De las bestias dentro de Daruma Usando su cuerpo Porque Garutora Está en una bolsa especial Excelente De hecho sí Podría ser también Ok vámonos con Carlos Murcia Saludos especiales También para Wendy Diana Vanessa Saludos para Wendy Diana Tito Guzmán Saludos especiales para Tito Guzmán Apachito Divino Saludos especiales para Apachito Divino Muchachos Vámonos con Carlos López Saludos Ramón Franco Francisco Herrera Goku999 Pablo Ortiz Diego Alejandro Valdivia Salva José Cervantes García Sonia Yurik Chávez Javier Pinto Sonia Yurik César Martín Batalla Sin Mistefa Luis Alberto Pedro Gómez Simón Sandro Arcacena David Servilla Wilner Andrés Muñoz Girón Jesús Gómez Gómez Jordan Games Manuel Oseguera Rivera José Ángel Peralta Robert Sabino Voz Melvera Ok vámonos con Iván Sánchez También Daniel Rojas Vicente Baldón Dobby Argeni Sánchez Vene Antonio Frank Yelín González Zero Gaming Jaime San Agustín Lamichi Alex Sosa Marbella Jaramillo Ok muchachos Vámonos con Carlos También Carlos Ramírez Saludos especiales Para Carlos Ramírez Muchachos Saludos Muchos saludos Ok ¿Dónde está? Vámonos con Álvaro Viedo También saludos especiales Para Luis Estromes Juan Carlos Castillo Suecir Palacios Feliz Ignacio Semirario Sosa Francisco Herrera Hernán Alegre Bocángel Matu Bastos Omel Orozco Oscar Figueroa Marcial Caballero Virginia Ortiz Aratea Gabriela Acuña Toves Víctor Allauca Solir Más Cercano Paredes Miguel Segura Marcial Caballero Saludos para Dani Cruz Saludos para Celular Jake Saludos para Pastor Javier Moreno Vámonos también Con Josué Capavamiro Saludos especiales Muchachos Para este Papu Para este Crack Vámonos con Saúl Castrejón Benigno Valdés También Para Michael Cristina Boiniu José Daniel Acosta Ventas Online Edgar Quintanilla José Cueva Daniel Manuel Valencia Cáceres Elkaku Sala Fabián Carvajal Candido Alberto Carita Chindane Eri Aguilar Mariano Pérez Mariano Martínez José Pichardo Antonio Famírez Paul Palomino Oscar Urdaneta Alfonso Hernández Ezequiel Núñez Melvin Aragón BJ Caponi Juan Moreno Gabriel Aramota No Gabriel Arotoma ¿No? Disculpen Juan Ramón Peña Álvaro Oviedo José De Jesús Daniela Jiménez Saludos Especiales También Para Goku Black Muchachos Saludos Para Sandro González Mauricio Freeman Araque José Reyes Banca Gabriel La FIFA Anastasia Pérez Rodolfo Flores Nelson Miranda Uchiga Fanfic Ok Muy bien Muy bien Vámonos Con Juan Medina Capone 66 600 No 666 No Héctor Quintero Daniel Manuel Juan Medina Y finalmente Para Angelito Saludos Especiales Muchachos Para Angelito Y bueno Muchachos Creo que es Todo de Momento Me olvido De Algo Creo Que No Así Que Bueno Sin más Relaciones Pues Yo Me Despido Ya Saben Denle like Suscríbanse Activen La Campanita Para Seguro Más Con De este Tipo Y Sin más Relaciones Yo Icari O El Daruma Maligno ¿No? Así Que Muchachos Sin más Relaciones También El Gran Dicasti Y El Gran Kemi Al Padecer Todavía Nos Quieren Dejar En Suspenso Hasta El Sábado O Ya De Plano Se Hasta Que Salgan Los Super Spoiler ¿Verdad Muchachos? Así Que Sin más Relaciones Nos Vamos Directo A Hipótesis Número Uno En Hipótesis Número Uno ¿Qué Tenemos Muchachos? Lo Que Tenemos Aparentemente Es La Fusión Entre Daruma Y La Bestia Garutora Muchos Se Han Percatado Muchachos De Que La Nueva Apariencia De Daruma Aparentemente Es De Color Medio Esto ¿Cómo se Podría Decir? Medio Violeta O sea Ya De Violeta Fosa Aparentemente Y También El Cuerpo De Daruma Tiene Vallas Tiene Unas Líneas Lo Cuál Muchachos Pues Nos Deja Mucho Que Decir ¿Verdad? Esas Líneas ¿Qué Significa? A Ver Muchachos ¿A Que Les Recuerda Esas Líneas Que Tiene La Nueva Apariencia De Daruma Lo Más Posible Muchachos O Muy Posiblemente Lo Que Muchos Opinan O Hasta Yo Mismo Opino De Lo Que Podría Ser Esas Líneas O Esas Rallas Significan Nada Más Y Nada Menos Que Daruma Aparentemente Si Se Fusionó O De Alguna Manera Sintetizó A La Bestia Garutora Debemos Tener En Cuenta De Que La Bestia Garutora Pues Estaba En La Bolsa Espacial De Yo Opino Que De Alguna Forma U Otra Pues Garutora Al Darse Cuenta De Que Su Amo Pues En Este Caso Daruma Fue Secuestrado O Ya Su Alma Fue Secuestrada Verdad Muy Posiblemente Para Que El Cuerpo No Sea Desecho O Destruido No Porque El Líder De Ese Planeta Pues Ya Dijo Que El Cuerpo De Daruma Lo Iban A Llevar A Esto No A Como Se Llamar A Un Cementerio Donde Supuestamente Lo Iban A Destruir O Algo Por El Estilo Verdad Lo Que El Científico No Sabía Es Que En El Cuerpo De Daruma Aún Se Encontraba Saru Pero Saru Aún Estaba Recuperándose Así Que En Lo Que Saru Se Recupera Yo Creo Muchachos Que La Bestia Garutora De Alguna Forma U Otra Yo Creo Que La Bestia Garutora Si Podría Si Podría Ahí Esto Intervenir Y Meterse En El Cuerpo De Daruma Para De Esta Manera Pues Poder Pelear Y Seguir Peleando Ya Que Muchachos Debemos Tener Muy En Cuenta Que La Bestia Garutora Pues También Tiene Inteligencia Ya Que Previamente Cuando Daruma Le Dijo Unas Palabras La Bestia Garutora Le Contestó Osea Tiene Inteligencia Le Dijo Si Amo Le Dijo Osea Ya Con Esas Palabras Significa Que La Bestia Garutora Pues Si Tiene Inteligencia Y También Es Consciente De Sus Acciones Verdad Es Consciente De Que Daruma Es Su Amo Y También Saro Es El Rey De Las Bestias Así Que Muy Posiblemente Muchachos Yo Creo Que Lo Que Va Es De Que Las Bestias Así Como Okami En Algunos Casos En Su Forma Humana O Cuando Adquieren Un Recipiente Humano Pues Pueden Demostrar Más Poder O Hasta Multiplicar Su Poder Recordemos Que Ascendió Bastante Muchachos De 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 muchachos está muy buena la verdad de hecho podría ser hasta real bueno muchachos vamos a apostar acá un poco a los usuarios oa los suscriptores oa mis seguidores que digan que la autora está dentro del cuerpo de daruma pues ya no escriban lo aquí abajo en la cajita de comentarios no digan que esto no la autora está dentro de daruma los que crean que saru está dominando el cuerpo escriban saru está dominando el cuerpo de daruma ok de esa manera pues yo podría saber no quiénes son los que están esto no los que están comentando y para el próximo vídeo pues ahí les voy a mandar sus saludos verdad les voy a mandar sus saludos y sus felicitaciones a todos aquellos que acertaron con la teoría verdad ya cuando el capítulo se publique ahí les voy a mandar sus saludos especiales y felicitaciones a todos aquellos que comentaron y que le atinaron verdad comentaron y le atinaron no que realmente efectivamente cuál de las bestias está dentro del cuerpo de daruma así que muchachos no se pierdan esta oportunidad de seguir esto no seguir opinando y seguir aportando a la saga de gran kenny verdad así que ahí los dejo a su imaginación y a su esto no a su comentario verdad espero sus comentarios muchachos ya saben siempre estamos aquí a la orden del día espero que realmente garu tora pues esté dentro del cuerpo de daruma verdad yo en verdad me gustaría bastante de que garu tora pues esté ahí verdad no sé qué opinan ustedes pero allí me encanta la idea de que garu tora esté dentro del cuerpo de daruma a mí me encantaría bastante eso muchachos no sé qué opinan ustedes pero a mí me encantaría la idea no sé bueno por eso les dije no que comenten acá abajo no qué les parece quién está dentro del cuerpo de daruma ya sea garu tora o sea saru comenten los muchachos ahora sí pues muchachos sin más creaciones pues nos vamos directo a las teorías e hipótesis de fans y ya saben muchachos si quieren participar en esta sección lo único que tienen que hacer es dejar su teoría y su hipótesis aquí abajo en la cajita de comentarios de esa manera todos podrían participar todos muchachos ahora sí sin más creaciones nos vamos directo a las teorías e hipótesis de fans